Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melian y les comento, Vodafone está trabajando con Google para extender la duración de la batería de su reloj inteligente Wear OS al reducir la charla entre el dispositivo y la red, una pérdida de energía mayor que el brillo de la pantalla y otras configuraciones. El operador móvil ha desarrollado una API, interfaz de programación de aplicaciones que permite que las mismas y los sistemas operativos como Google, Android, Wear OS reconfiguren cómo se comunican con su red, así lo dijo el director de arquitectura de red de Vodafone, Santiago Tenorio. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narro para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV y para más detalles de esta y otras notas, visita nuestra página web www.hormigatv.com.